Vencemos, vencemos, ni cadenas habrá que romper, vencemos, vencemos, anunciamos, sabremos, vencemos, estudiantes, empleados y obreros, la mujer de la patria también, campesinos, maestros y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria, socialista será el poder, todos juntos haremos victoria, a cumplir, a cumplir, a cumplir, vencemos, vencemos, mil cadenas habrá que romper, vencemos, vencemos, al gobierno sabremos vencer, otra vez, vencemos, 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 mil cadenas habrá que romper, vencemos, vencemos, al gobierno sabremos vencer, se ve, se siente.